Escucha atento, mis palabras hoy Nunca me he sentido de una forma así Todo cambiará aquí Las cosas cambian, muy rápido van Me voy a adaptar, ¿qué puedo hacer para que dure más? Y seguirá, no sé la verdad Pero sé que nunca me he enfrentado a algo así Escucha atento Lo que pienso hoy Todo cambia, pero esta es nuestra realidad Es la hora de actuar Ya no hay más tiempo, yo sé que puedo Todo es inestable y son bienvenidos a nuestra realidad Tómalo, déjalo ya Ya no hay más tiempo, yo sé que puedo Todo es inestable y son bienvenidos a nuestra realidad 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 Pedirle adiós a la vida que solías conocer Y seguirá, que seguirá, no sé la verdad Es la hora de actuar Es la hora de actuar Ya no hay más tiempo, yo sé que puedo Todo es inestable y son bienvenidos a nuestra realidad Tómalo, déjalo ya Tómalo, déjalo ya Ya no hay más tiempo, yo sé que puedo Todo es inestable y son bienvenidos a nuestra realidad 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 Tómalo, déjalo ya Ya no hay más tiempo, yo sé que puedo Ya no hay más tiempo, yo sé que puedo Todo es inestable y son bienvenidos a nuestra realidad 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 Gracias por ver el video.